Oye caballero, escuchen bien los amores de mi Cuba en carnaval Carnaval nació en La Habana, en Santiago o en Santa Clara Es mi Cuba, la primorosa, la tierra hermosa del carnaval Es mi Cuba, la primorosa, la tierra hermosa del carnaval Mira como yo vengo a lo llano, desde Oriente hasta La Habana Esta noche te invitamos a bailar con esta poca carnaval De mi Habana, de mi Cuba, yo te traigo carnaval Te traigo, te traigo, te traigo mi sombrero, yo te traigo mi bandera Tengo una guayadera y un som para bailar Oye, en el carnaval, así que arriba Oye, baila con la tumbadora Conmigo, arrollando Baila tumbador y baila Baila, 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 baila Esta es Cuba, chicos, esta es Cuba Oye, baila Chacho, vamos a La Habana Ola, ola Habana, ola Habana Ola Habana, ola Habana